La OPD, zona norte de Chiloé, firmó un importante convenio de colaboración con los medios de comunicación más influyentes de la provincia. La OPD es la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia. Constituye un modelo que aporta la construcción de un sistema de protección de los derechos infanto-adolescentes a nivel comunal para brindar de manera ambulatoria una protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en una situación de exclusión social o vulneración. Es por esto que la OPD, zona norte de Ancud, firmó un importante convenio de colaboración con destacados medios de comunicación provinciales. La firma de un convenio de colaboración entre los medios de comunicación y la Luz de Municipalidad de Ancud a nombre de la alcaldesa Soledad Moreno en la cual principalmente los medios refuerzan el compromiso que tienen actualmente con la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la comuna. La idea de este convenio es que se continúe trabajando de forma encomunada con los medios, que la comunidad conozca las cosas que están haciendo y también de una forma de educar en relación a las temáticas de vulneración en las cuales afectan a los niños directamente y de forma cotidiana. A su vez también hay muchas noticias de connotación pública en las cuales son víctimas niños, niñas y adolescentes, las cuales obviamente para no continuar con la vulneración de derechos de estos se resguarda la identidad. Y los medios en este caso son bastante respetuosos en eso y se resguarda la identidad, los datos personales de los niños y niñas y adolescentes para no continuar con su vulneración. Mire, nosotros como servicio estamos súper complacidos que los medios de comunicación social tengan interés explícito en apoyar las actividades promocionales que se realizan con la población infantil y adolescente. Y que en ese contexto obviamente toda la comunidad tenga conductas de prevención frente a la problemática que muchas veces atendemos que son vulneraciones graves. Yo mencionaba no hace mucho con un colega suyo que efectivamente la impronta que tiene la provincia, en este caso Castro, Gran Cú, afortunadamente es un apoyo bastante explícito de los medios de comunicación para asentar temáticas infarto adolescente de promoción. Desarraigar conductas que hay muchas veces intrínsecas en la familia, conductas de maltrato infantil o de violencia hecha familiar, otro tipo de conductas que efectivamente podamos desarraigarlas. Un paso importante que está dando el municipio a través de esta oficina de protección y derechos de nuestros niños y adolescentes, ya que es tremendamente importante la difusión, la prevención y de la única manera que lo podemos lograr es justamente con los medios de comunicación. El lograr que hoy seis medios de comunicación nos acompañen creo que es muy, muy importante. La OPD se ha propuesto un trabajo de difusión y de prevención que es de la única manera de lograrlo es justamente con esto. Por eso es un momento importante esta firma de convenio en donde yo creo que va a ser mucho más efectivo los esfuerzos que estamos haciendo, no solo en esta área de protección de los niños y adolescentes, sino también lo que conlleva a veces a que esto ocurra. La violencia intrafamiliar repercute fuertemente en nuestros niños, por lo tanto también la red que nosotros tenemos dentro del municipio y que abordamos esta temática, creo que somos de los pocos municipios en la región que lo hacemos, creo que es un gran aporte. Y eso se lo agradezco a los medios de comunicación que hayan aceptado justamente ser parte de esto. Así que creo que vamos a dar pasos importantes en esta área. En materia de gestión comunitaria, los medios de comunicación son una pieza fundamental al momento de desarrollar condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Bueno, para nosotros como periódicos insulares siempre hemos tenido un compromiso tácito con la defensa de los derechos de los niños. Uno puede ver en reporteo muchas realidades donde lamentablemente la situación de los pequeños a veces es muy horrible en algunos casos. Entonces me parece bien que desde los organismos que son los encargados de sistematizar información, de poder difundirle, de hacerla llegar de buena manera a la comunidad, se esté canalizando esto. Porque hay que hacer algo. De hecho se está haciendo algo, pero para los medios es importante que también se ordene un poco y desde los especialistas, desde los profesionales que están encargados de hacer esto, que se derive esa información y todos los colegas a los que estamos aquí presentes estamos dispuestos justamente a difundir esos mensajes. Mira, yo la encuentro muy aceptada, muy especial por los tiempos que se están viviendo con la problemática que existe en la familia y el trato que reciben algunos niños. Si nosotros como medio de comunicación podemos cooperar, como decía el padre Contreras, si pudiéramos anticiparnos a que esta cosa sucediera, la OPD no tendría funcionamiento. Así que es nuestra tarea incentivar a los padres en especial, a los hermanos mayores dentro de la familia, a que haya un comportamiento normal y que ningún niño, ojalá, nunca, nunca, sufra alguna violencia intrafamiliar, que no tenga problemáticas de tipo sexual, familiar. Como medio de comunicación, Decima TV, nosotros nos sentimos honrados que nos vayan invitados a participar en el proceso de difusión y apoyo hacia lo que es la OPD y por lo tanto también el Sename. Poder participar a través de los cinco canales de televisión que tiene Decima TV para nosotros es un honor y nos vamos a comprometer con poder trabajar para que los derechos de los niños no sean vulnerados, primero que nada, y trabajar en la prevención, pero también trabajar en las políticas que mantiene la OPD para aquellos casos en que han sido vulnerados los derechos de los niños, de alguna manera, poder participar en el proceso de recuperación, de apoyo, como corresponde. Pero nuestra labor fundamental es participar en todo este proceso con el afán de prevenir situaciones que digan relación con la vulneración de derechos fundamentales de los menores de edad. Los medios de comunicación son uno de los agentes clave para lograr la sensibilización de la sociedad sobre los derechos del niño y para aportar elementos de análisis y denuncia para el pleno cumplimiento de los derechos. Así se recoge en el desafío de la OPD, resaltando la relación entre el respeto de los derechos de la infancia y el papel desarrollado por los medios de comunicación.